al día te ve más y esta vez con la materialista la materialista señores la chapa que vibra con muchas cosas que no solamente tiene que ver la chapa la materialista una gira extensa aquí en los eeuu luego a europa nicaragua santo domingo nicaragua materialista que está haciendo con tantos viajes con tantos viajes pues un poco más de mí y es lo que hicimos cuando llegué que fue muy estrés a los estados unidos bueno pues te cuento que después que nos fuimos de aquí pues terminamos en texas en texas terminamos con otro concierto estados unidos de ahí fuimos a europa hicimos 15 luego fuimos a nicaragua hicimos 4 en la primera en la primera gira estuvimos luego de nicaragua fuimos a puerto rico otra vez ahí hicimos 5 y volvimos a nicaragua por segunda vez con 9 conciertos más y regresamos hace dos semanas o sea que nosotros no hemos parado de trabajar seguimos la gente quiere quiere todavía más de la chapamanía y no solo eso sino también el booty el booty de goma que fue uno de los temas que salió hace poco pero que caminó muy rápido también los pantaloncitos corrupta y otro tema nuevo que acabo de lanzar que acabo de lanzar hace unos días esta semana se llama corazón al revés con su videoclip cual quiero darle las gracias de verdad a todo el público a todo el mundo de comunicación a los periodistas a la prensa que me han dado su apoyo que me han felicitado a los directores de emisoras oye con tan solo unos 5 días el tema ya está sonando en todas las emisoras de la República Dominicana y yo me sento muy contenta porque este tema es muy distinto a lo que es la champa es un tema reggaeton romántico pero la situación ha sido increíble vamos ya a robar 200 mil visitas con tan solo días materialista estamos viendo en ti una persona diferente ya no es la misma persona agresiva en términos para referirse verbalmente para una conversación con la prensa ya era una persona más más pausada ha habido algún cambio en ti para este año 2015 o se hace necesario que tú estás en la onda de cambiar tu música sin perder tu esencia siendo en sí quien tú eres y quien te conoce como tu público te respeta o tú entiendes que ya la materialista es más adulta mira yo no estoy agresiva con la prensa yo lo que entiendo es que yo no dejo o sea la prensa es necesaria y hace su trabajo pero nosotros los artistas no podemos dejar que la prensa lo arrastre al punto donde ellos quieren no puedo decir que sea tu caso ni puedo señalar un específico pero a veces haciendo anotación a lo que a lo que me está diciendo una referencia uno actúa de modo a la como un escudo uno se pone porque muchas veces damos entrevistas y en vez de hablar de cosas importantes de cosas de la carrera de lo que uno está haciendo dirigen entrevistas a controversia a chisme y cosas en lo que uno no está pero yo nunca se lo arrastre con la prensa yo lo que sí me sé manejar con la prensa que es diferente yo no dejo a la sala donde yo quiero yo lo llevo al punto donde yo quiero pero también entiendo que uno va madurando bastante musicalmente como persona hay cosas que uno pone en experiencia comete errores pero de eso se aprende no es mentira hemos aprendido muchísimo no solo en el ámbito personal sino también en lo profesional y yo creo que eso es bueno porque me puedo hacer un mejor ser humano menos perfecta pero más artista más dada con la mente tu sientes que tu música ya está escalando que ya no se queda solamente en un sector social así es mi música está muy bendecido llega a los niños a los jóvenes a los adultos y de hecho nosotros puedo decir que tengo como una gracia de que yo tenía antes de la chapa yo tenía un público con un público musical y después de la chapa fue como entrada todo ese público llano así ese público que se presta sin poner mucho o sea mucho tabú que se presta así como quiere que es el de los barrios la gente que dice yo te quiero yo te sigo yo te miro sin pensarlo dos veces y me siento muy feliz y muy agradecida de tener este público y ahora con estos temas pues estoy escalando a un a conquistar otro público otro mercado también porque como que la gente entiende bueno ya no solo canta la chapa termina canta la música también hace cosas bonitas eso es importante por eso lo da la experiencia de los años y que recuerdo te trae Nicaragua que ha ido dos veces bueno decir que en verdad la película es real que de verdad estamos pegados que de verdad le gusta a buena gente que de verdad las mujeres me apoyan se identifican conmigo que los hombres me admiran que se ponen así ah Nicaragua es una experiencia muy bonita siempre voy a recordar que va a quedar en la historia de mi vida cada lugar es especial pero sabes que cada lugar se entrega diferente también pero ahí me dije wow wow y esto es verdad esto es mío toda esta gente está aquí por mí o sea llenábamos lugares de 3.000 con 3.500 personas 4.000 5.000 personas sola un artista solo un artista igual y una prima de autógrafo que en mi vida siempre voy a recordar la fila daba la vuelta a la manzana de la gente para tomarse una foto conmigo y firmarle su postre vivir algo muy bonito y piensas también invadir centroamérica y suramérica si claro que si mira de hecho con dios mediante estaremos en venezuela donde estamos muy bien con la chapa y con el booty estamos en una posición muy buena tenemos los 40 principales también tenemos gira planes de gira para argentina para guatemala hondura este otro lugar y colombia son los próximos países a visitar y esperemos que se sumen otros más por ejemplo méxico ya por último materialista como siempre muy querida aquí en nueva york pero ya para completar esto como te identifica antes de la chapa o después de la chapa o quiere que la persona te respeten por la chapa mira te puedo decir que antes de la chapa yo yo siempre estuve trabajando muy perseverante antes de la chapa yo luchaba y claro recibía el apoyo del público aunque un poco más cerrado verdad y y tenía claro tenía mi espacio mi rey como uno dice pero antes de este tema yo yo seguía intentando lograr conquistar el público que que he logrado ahora pero la diferencia es que ahora yo no me siento la super famosa ni la super pegada yo ahora es que de verdad se me despertó ese chusanito por dentro esa hambre de trabajar más porque eso que logré quiero que crezca más quiero alimentarlo quiero o sea quiero que perdure que no sea yo no quiero ser artista de un tema yo quiero ser artista con muchos temas entonces ahora es que de verdad tengo el hambre a seguir trabajando la ansia muchas veces pasa que cuando un artista pegada se descuida la soberanía ahora hay que de verdad que yo siento el hambre como la primera vez como mayor porque ahora yo sé que lo que hago tiene resultado que la gente me quiere y eso es lo importante bueno gracias materialista que sigan los éxitos y nada que estaremos viéndote en al día tv más al día tv no 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 no